Ok pues papus, aquí estoy en el terrario Hay que hacer más cosas aquí Ah, un pinche slime, milagro Ah, para acá colero Ah, estoy perdiendo Ya está Quiero juntar un poco de madera Este juego se llama Terraria Por supuesto es una serie en el chichar Para mí es un gran juego La verdad Tengo que hacer la juguete No sé de cómo pasarlo Tengo tiempo En entender cómo jugarlo Ahora vamos a tratar de mejorar la casa A ver si hay que tener más Like si quieres que siga haciendo Más contenido como este Y Martín Y comenta si tú también Ya has jugado Terraria Y qué tal te parece el juego Más contenido como este Hay que agarrar este yarro de aquí Creo que hay algo enterrado en esa piedra Hay que ir a ver Vámonos papu No, será un miedo Así como pinche negra salario Ya, ya se pasó el agua No, no me voy a morir No, no, no A ver qué es Creo que no hay nada No, no, no hay nada No, no pasa ¿Qué me falta para la forja? A ver, falta una piedra No quiero por piedra Entonces, ven como chingan los cabrones Unos Si quieres que juegue A un otro juego Comenta Y dime cuál quieres que juegue Si quieres que te deje el link De descarga de este juego Puedes comentar también Con gusto de un video De cómo descargarlo Vámonos Así como el Tormax Tormax ¿Qué pasa con ese video? Un pato Acuerdo que este no es el primer video Que traté de grabar De Terraria, ¿verdad? Por supuesto tengo otro Que es la primera parte Si se fijaron Ya estaba hecha en la casa Y ya tenía varias cosas Es porque Intenté grabar Y creo que no me salió Lo pasé Voy a tratar de acomodar bien Ese video Y lo voy a seguir Pero mientras Debo ver este Oigan, ¿por qué hay dos zonas carnosas? Este, del otro lado Ahí hay dos zonas carnosas De acá me voy a dejar A ver si me mataron De hecho, aquí en esta zona Está un jefe Tengo que matarlo O sea, en voz Sí, eso ¿De qué tienes que matar? Y si no, pues te la meten Entonces, que ya Bueno, bueno No puedo abrir cofé Una granada Este es un juego muy toplayer también Si lo quieren jugar con sus amigos Primos, amigos Que se llaman Tíos, tías Abuelos, abuelos Perros Gatos Oh, vaya, bajo ahí está el cofre Yo quiero verlo Una sombrilla Un paradiso Qué pedo No, 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 no No puedo joder ¿Qué hay? Ahora, güey No, no, no ¿Qué pedo? Ah, más hierro Más hierro Eh, qué venía Ah, sí Venía por piedra Ok, regreso piedra Tres Cuatro de piedra Un 20 kiloguante Un 20 kiloguante No manches Otro de solen Me dan pelea Qué pedo Son los más débiles De juego, creo ¿Qué pedo puedo hacer? Un co de trabajo Ah, acá está Entonces este live Me viene chingada A ver, vamos a ver Qué puedo hacer Aquí está Un gato de hierro Se me pasa una armadura ¿Qué fue todo? ¿Qué fue todo? ¿Muy bien? ¿Qué? Me da un espada de la rueda También Es de cobre Es de madera No es para afuera Es de madera No es para afuera Tiene más daño Ahora sí Ya le doy más daño ¿Qué tal? No te vas a ir ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a tener una cerbatana Creo que así se llaman Cerbatana Creo que le de el pájaro No se murió Miren para que veas Voy a meter aquí a la zona carnosa A ver si puedo encontrar algo bueno Esto se va a matar No, no Trapasando y trepasando No, aquí estoy bueno de arriba ¿Qué? ¿Me meto? ¿Qué es el? Monster Cat ha sido asesinado No, perdón Me dejé la casa bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay que hacer que más NPC, NFC o no me acuerdo como se llaman, se mueven a nuestro caso Tenemos que crear una mesa y una silla Creo que el primero que se va a mudar va a ser este de aquí, el 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 de aquí Así está, eso no vale Ya está, yo espero que se mueva Ya está ahí yo Se está puso una recuperación Te transasporto a casa, que vayas Tengo cuerda, esto no sirve, a ver de aquí Queremos un, hay que recuperar de aquí Sí, aquí están Unas plataformas No, creo que no va a alcanzar hasta acá No, no ha alcanzado Salió en la misma A ver, a ver, aquí Aquí ya alcanza Tenemos esas plataformas Aquí ya se le da Y aquí ya se le da Y aquí ya se le da Ahí Y ahí Mira, lo que sale bien Aquí ya se le da Aquí ya se le da Le da Aquí ya se le da Con mi jodido pico de cobre Un hijo de maniaco Bueno amigos, desde aquí dejo esta parte Ya grabare mas videos como este Si te gusto este tipo de videos Dale like a mi canal ya sabes Y comparte para que mas gente lo mire Y se suscriba al canal Gracias, hasta luego